Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Haría lo que fuera para hacerte sonreír La verdad que tú me encantas, me haces bien feliz No sé qué pasaría si tú ya no estás aquí Si eres la persona por quien no me va a rendir Como no amarte me enseñaste muchas cosas Aprendí a valorarte y ser mejor persona a tu lado Se me pasan lentas las horas, sin ti soy un jardín sin una sola rosa Baby la verdad, contigo soy sincero si te digo que te quiero Mi amor yo no te niego y no te ruego Pero para mí esto no es un juego Pero a pesar de todo yo salí perdiendo No sé qué pasa baby ya no sé qué hacer Debí abrazarte fuerte la última vez ¿Quién diría? Yo te desearía la última vez Que yo jamás te iba a volver a ver Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Juramos estar toda la vida Y nunca dejar equipaje Pero viste el punto de la salida Hoy te extraño y de por vida Pero entiendo no hay nada que aquí te importe Pero antes que te vayas llévate esta despedida Ya no importa deja todo en el pasado ya lo hiciste Entregué todo mi amor y tú lo cogiste a chistes Mataste la flor que un día pusiste El baúl de los recuerdos, las palabras y juramentos que dijiste No me afectan tus palabras, me afectan tu despedida Que antes lo era todo pero no lo que quería Te aburriste de los chistes que te hacía Pero chica mala mía Por hacerte creer lo que no debía Pero, te soy sincero Nadie se muere de amor y no me muero En la final fuimos algo bonito pero pasajero Me hicieron falta el último te quiero Pero no me doy la vuelta por un cuero Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tanto y no Daría cualquier cosa ¿No? 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 ¿No?